Qué bonito que es justo porque Martín viene llegando de un viaje con su hermana. Entonces no puede haber momento mejor y especial como para escucharla. Mira, me sorprendieron mucho porque efectivamente yo nunca he viajado con mi hermana solo. Y menos a esta altura del partido. Yo tengo 42, mi hermana tiene 38, mi hermana tiene 4 niños y yo tengo 3. Y resulta que esto es un viaje que planificamos hace algunos meses atrás. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no viajamos por primera vez los dos solos? Un viaje que ya de adultos, de... Y vámonos cinco días los dos solos, para conversar, para ponernos al día, pero también para pasarlo bien. Y fue espectacular. O sea, a mí me da mucha alegría tener la posibilidad de tener una hermana como ella. Porque, bueno, tú conoces a mi hermana, varios de aquí la conocen. Algunos incluso han estado en la casa de ella. Y mi hermana es muy chistosa. Me encanta ahora. Habla muy rápido. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Tiene una mezcla que es bien particular, porque es muy buena para la fiesta, es muy alegre, es muy sociable. Pero tiene una vida espiritual muy potente. Y además es muy culta. Mientras yo veía a Teila, mi hermana se dedicaba a leer cuando chico. Se leía tres, cuatro libros a la semana. Yo hacía deporte y ella pasaba a costar leyendo. Y al principio, esto que debe pasar a mucha gente, yo tengo cuatro años de diferencia con ella, entonces yo, esta hermana chica que molestaba, pero después de esta hermana chica salíamos juntos porque yo tenía 24 y yo tenía 20. Y las amigas. Y las amigas, obvio. Y los amigos. Ella volvió con amigos míos. Y empezamos a hacer una vida juntos. Mi hermana además fue periodista y después trabajó en la tele. Justo cuando yo también trabajé en la tele, entonces vivimos juntos en Santiago. Yo soy padrino de sus hijas, ella es padrino de mis hijos, madrina de mis hijos. Entonces es una relación muy especial. Ahí estamos juntos. Cuando vivíamos en Viña, en Miraflores. Ahí, mira, tengan esa foto. Esa foto es muy graciosa porque el que está a la izquierda es mi papá. Está disfrazado. Está disfrazado. Y claro, ahí estoy yo al medio. Este es mi padrino. ¿Es tu hermana? Y mi hermana. Y ahí hicimos un bautizo porque él era el segundo marido de mi madrina. Entonces yo tenía un padrino y una madrina, pero adoptamos este segundo padrino y hicimos una ceremonia. Y una ceremonia del agua y todos nos reíamos. Qué bonito. Y pasamos genial. Y bueno, mi hermana, ¿qué te puedo decir? Una mujer extraordinaria. Es una excelente, excelente mamá. Una excelente profesional. Una esposa. Una mujer extraordinaria con su marido. Muy brillante y tiene el don para ser muy sectera y la caridad para también recibir cuando uno está con problemas. Y eso no es fácil. No es fácil porque de repente uno tiende a enjuiciar. Ella conoce por ti tú y es algo bien bonito con los hermanos que te va a pasar también con tu hermana. Ella conoce mis éxitos pero también conoce mis miserias. Entonces yo conversé ahora, imagínate, estuvimos cinco días juntos. Y toda la gente pensaba que éramos matrimonio. Sí, claro. O sea, con su señora, ¿nos puede sacar una foto? Sí, le saco una foto con su señora. Y decían, es mi hermana. No te creían, porque están jodiendo. Entonces, claro, ¿y qué andas haciendo con la hermana? O sea, un viaje con la hermana. Y nos fuimos a una pieza, entonces nos pasaron a una cama matrimonial. Ah, ¿los dos durmieron juntos? No, entonces mi hermana me dijo, yo te quiero mucho porque yo acabo de matrimonial contigo y no voy a dormir. Entonces, si te hagan, estamos bien. Le encuentro todas las razones. No sé, le dije, esto es como hermano, esto te iba a ver a ser como hermano cuando éramos chicos. Entonces, ya, pusieron un sillón cama al lado, una cama especial. Y yo decía, tú duermes en la cama chica, yo duermo en el sillón cama. Entonces, nos tomamos desayuno, nos hacíamos deporte, y eso, nos salíamos a caminar. Ah, pero lo divertido es que durmieron juntos. ¿Y la misma pieza? Claro, y como chicos, como chicos, hermanos chicos, está bueno. Y conversar, y conversamos, qué sé yo. Y, entonces, de repente, ya, muchas horas juntos, así que ahora separemos un par de horas. Estaba exahogada. Entonces, mi hermana se iba a comer algo, yo me iba a hacer deporte, o me iba a caminar, y después nos volvíamos a juntar. Entonces, increíble la cuestión que tiene con los hermanos. Y yo, de repente, dije, ya voy a ir a duchar, y me saqué toda la ropa. Sí, claro. Y me dijo, no, tanta confianza, no. Dicieras que, cuando éramos chicos, le digo. No, 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 no estoy para ver esto, me dijo. Tú machi. Claro, tú machi. Oye, Margarita. Yo, bueno, hasta un hijo la hermana, y me quería tener hermano también. Yo soy poco poderoso. Pero, bueno, lo que les quiero decir es que los que tienen la posibilidad de tener un hermano, una hermana cercana, y confidente, aprovechala, porque yo creo que yo con este viaje tuve un regalo que quizás no lo vuelva a repetir con ella, y es un regalo maravilloso, y aprovecho de agradecerle a mi hermana, a María Magdalena Cárcamo Papich, porque es un lujo tenerla, obviamente mi mejor amiga, pero además es mi, es mi, mi partner. Así que te mando un besito a Magdalena, que además llegó ayer. Y se va hoy día. Llegó hoy día, llegamos ayer a las 1 de la mañana, y hoy día a la noche se va a Río de nuevo. Pero ahora se va con su verdadero marido. Con el que se puede desnudar y hacer varias cosas. Lo único que te pido es que no vuelvas con la quinta guagua, porque cuatro está bien. ¡Ay, qué lindo! Un bonito momento, me encantó. Gracias a todos por participar.